¡Aquí le traigo para usted, Doña Enriqueta, un ramillete de fresquísimas violetas! Y me le guarda también a mi siapola, estas lindísimas y frescas amapolas. También le guarda a mi compadre Nuyo, pa' los riñones flores de caracucho. Y me le dice también a Ñafigenia, que aquí le dejo la más linda gardenia. ¡Ay, yo soy, yo soy el jardinero! ¡Ay, yo soy, yo soy el jardinero! Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel. Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael. ¡Ay, yo soy, yo soy el jardinero! ¡Ay, yo soy, yo soy el jardinero! Con gran hermero cultivo las clavellinas, para obsequiártelas a ti mi clementina. También cultivo las más blancas margaritas, para traerte las a ti lindas rosita. También le traigo con gusto a María Elena, un gran manojo de fragantes azucenas. Y también traigo para la niña Amalia, un ramillete de perfumadas dalias. ¡Ay, yo soy, yo soy el jardinero! ¡Ay, yo soy, yo soy el jardinero! Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel. Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael. ¡Ay, yo soy, yo soy el jardinero! ¡Ay, yo soy, yo soy el jardinero! ¡Ay, yo soy, yo soy el jardinero! ¡Ay, yo soy el jardinero! Gracias.